Greicy Tatiana Roqueme fue avalada por el Partido Conservador para ser candidata a la Alcaldía de Huachica en las elecciones atípicas del domingo 24 de noviembre. A través de un comunicado oficial fechado 1 de octubre, la Colectividad Azul, a través de su presidenta, le otorga el aval para inscribirse ante la Registraduría Municipal. La aspirante también recibió el apoyo de los partidos Cambio Radical y la U, haciendo parte de la coalición que brindará apoyo irrestricto a quien busca seguir con el legado del fallecido alcalde Víctor Roqueme Quiñones. Aún no se conoce la fecha en que se haga oficial la inscripción, podría ser el 9 de octubre, último día del calendario fijado por el órgano electoral. También se conoce que grupos políticos que no apoyaron las aspiraciones de Víctor Roqueme en las elecciones de 2023 estarán de frente con Greicy luego de acuerdos programáticos. Greicy Roqueme hizo un trabajo importante en los primeros meses de la administración como gestora social y goza de un cariño inmenso entre la ciudadanía morrocoyera. счetquales es un quescoly appetizante. Greicy Roqueme. Greicy Roqueme.